Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año. Puede un año ser tan breve, como es breve un diccionario, para definir quién eres. Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes. Si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo, que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego, hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo, que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa, que es mi alegría. Que te quiero día tras día, quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida. Que te quiero día tras día, si estoy triste pienso en ti, y si alegra el alma mía. Dame luz verde para entrar en tu corazón, déjame vivir. No te juro vida, vida, tú serás. Yo quiero tenerte de tarde, de noche y también por la madrugada. No te juro vida, vida, tú serás. Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu aliento, quiero sentirte todavía. Y ya sabrías en ti, y ya sabrías. N BeanSQL Narayan